Ya tiene más volumen, obviamente está un poco inflamado, pero va excediendo poco a poco. Pero es increíble como se ve, es súper importante de parte de ustedes que lo manejan como una doctora. Yo siempre le digo a todos los pacientes que se acerquen con profesionales a tener una asesoría personal.